En horas de la madrugada de este lunes, un accidente de tránsito acabó con la vida de un joven de 21 años de edad, cuando perdió el control de la motocicleta que conducía. Este hecho sucedió en la vía Tálac, en el sector Saporumi. El conductor fue trasladado al hospital José María Velasco Ibarra de Tena, aún con signos vitales, pero debido a las lesiones graves, falleció poco tiempo después. Puede identificar un accidente, un posible accidente de tránsito, con una pérdida de carriol y un estrellamiento de una motocicleta. Se le da prácticamente en forma casi inmediata la asistencia. Llega al lugar la ambulancia del hospital José María Velasco Ibarra, y asimismo se le traslada a la casa asistencial. Posterior, se verifica lamentablemente el deceso por las heridas que había causado el accidente de tránsito, el deceso de un joven de 21 años. Se presume que el accidente se da debido a que la calzada estaba húmeda. Aún las autoridades competentes se encuentran en investigaciones. Se presume que viajaba solo. El estado también está por confirmar. Ustedes saben, puede haber un estado de alcoholismo, o a su vez, no sé, tal vez por la oscuridad o la lluvia, la calzada mojada, pero eso se determinará más que todo luego de las pericias y levantamiento de indicios. Hasta el momento la motocicleta se encuentra retenida con la finalidad de dar con las causas que provocaron el accidente de tránsito. Las autoridades recomiendan a los conductores manejar con precaución cuando las vías se encuentren mojadas y evitar conducir en estado etílico. Michelle Garzón, Noticias al Día.